Olimpo de Coprófagos es el título de la nueva exposición del artista asturiano José Paredes. En ella recrea su particular Olimpo para alertar de los peligros que acechan a la tierra. Lo de Olimpo de Coprófagos es un poco la historia por los dioses del Olimpo y yo lo quise pasar más a los dioses terrenales. Y entonces son más humanos, somos como nosotros que somos los culpables por decir entre comillas de lo que ocurre. Aunque siempre ha utilizado materiales de reciclado en su obra, en esta ocasión José Paredes cambia. En este caso, como aquí, buscando un poquitín la belleza de todos esos desechos, tratando de hacer una cosa estética y a la vez artística. Y sobre el pequeño formato de las obras explica. La idea de los cuadros, aparte que es un tamaño que te mueves muy bien, es un poco influencia, ya que recurría a todo esto de los dioses del Olimpo, toda esta historia, los códices. Siempre fueron unas pinturas y un arte que siempre me interesó muchísimo. La exposición se completa con este gran sarcófago de materiales de desecho que representa al rey de la chatarra.